Estamos de regreso en TN Todo Noticias. Por supuesto, Iván, dame a usted la información. Vamos a conocer que esta mañana se están haciendo una serie de operativos con dos temas muy importantes. Por un lado, una estructura que se dedica al asalto, al robo, a las extorsiones. Esta es conocida como los imitadores. Ellos son imitadores de los pandilleros, por un lado. Por otro, otra estructura dentro de la Policía Nacional Civil. Uniformados, agentes activos, con todos los recursos de la Policía Nacional Civil, operando como delincuentes. Exactamente, Gadiel. Dos casos similares se podrían decir, aunque uno nos deja consternados. Porque acá es donde nos hacemos la pregunta, ¿cómo puede ser posible que los mismos agentes activos de la Policía Nacional Civil, cargando placas, uniforme y aún así haciendo uso de las autopatrullas, cometan este tipo de delitos? Pero bueno, esta es parte de la investigación que se está llevando al respecto, porque en ambos casos ya se presentan personas detenidas hasta el momento. De hecho, nuestro compañero Alfredo Mendoza está siguiendo paso a paso cada una de esta información sobre los dos operativos diferentes que se están desarrollando. Y de hecho, él nos informa. Adelante. Compañeros, gracias y muy buenos días. Buenos días también para usted que sigue en sintonía ese noticiero. En efecto, tenemos una actualización informativa referente a allanamientos y operativos que esta mañana realiza oficiales de la Policía Nacional Civil en conjunto con fiscales y peritos del Ministerio Público. A mi lado se encuentra el oficial Pablo Castillo, portavoz de la entidad policial, para que nos pueda brindar respecto a detalles a estos allanamientos. Tengo entendido, son 36 diligencias las que se realizan esta mañana en contra de personas vinculadas con redes de extorsionistas oficiales. Gracias, José Alfredo. Efectivamente, pues la Policía Nacional Civil despliega desde las 3 de la mañana varios equipos de investigadores dándole cumplimiento a un eje primordial de trabajo del señor Ministro de Gobernación, el cual es el combate frontal a las extorsiones. En este caso, pues es una estructura criminal definitivamente organizada para cometer ataques armados, para hacer exacciones intimidatorias a diferentes víctimas que entregaban teléfonos celulares para obtener dinero en efectivo y denominándose así el fenómeno criminal de la extorsión. Se hace la investigación y en aproximadamente 8 meses se determina que se apropiaron de más de 145 mil quetzales en efectivo. Se trata de personas imitadoras. Esto se denomina de esta forma ya que aprovechan la psicosis generada por las diferentes pandillas y se hacen pasar supuestamente por pandilleros aún no perteneciendo a este tipo de estructuras criminales. Se logró obtener evidencia técnica científica a través del trabajo de investigación criminal de campo, lo que ha permitido generar órdenes de captura por delitos de asociación ilícita, extorsión y exacciones intimidatorias. Hasta este momento tenemos 11 personas capturadas en 7 departamentos que se están realizando estas operaciones policiales en el departamento de Guatemala, Quetzaltenango, San Marcos, Jalapa, Santa Rosa, Escuintla, entre los que podemos mencionar y esperamos que este número aumente ya que es un promedio de 15 personas las que se buscan por parte de Policía Nacional Civil. Muy bien, oficial, muchas gracias por estos detalles que justamente nos ubicamos en la zona 18, precisamente en la colonia Galilea, en donde se están realizando a esta hora de la mañana este tipo de allanamientos. Además, surge otra información, oficial Pablo Castillo, se tiene también el conocimiento que existen operativos de depuración entre la misma institución de la Policía Nacional Civil, es decir, se está tratando de detener a algunos agentes vinculados con hechos ilícitos. Gracias, efectivamente, este es otro ámbito de acción esta mañana para Policía Nacional Civil y es que el compromiso de la institución policial del Ministerio de Gobernación es realmente serio en el tema de la autodepuración y de la transparencia entre el trabajo que realizan los agentes de Policía Nacional Civil a nivel nacional. Una denuncia pues permite que la Inspectoría General pueda generar todo un proceso de investigación arduo de seguimiento, vigilancia y comprobación técnica y científica para poder tener esa prueba que nos lleve ante un juez a solicitar una orden de captura en contra de malos elementos de la Policía Nacional Civil. Hasta este momento son ocho personas capturadas, un oficial primero, un subinspector y agentes que estaban de servicio en el año 2016 en la Subdirección General de Prevención del Delito cuando cometían allanamientos ilegales en diferentes departamentos del interior del país con la excusa de que realizaban acciones de prevención del delito. Esto se evidenció a través de la Inspectoría General, ellos utilizaban órdenes de allanamiento falsas, engañaban a los moradores de los inmuebles y robaban cualquier objeto de valor y dinero en efectivo para posteriormente repartírselo entre los miembros de la estructura que no eran únicamente policías sino también personas individuales. De estas pues ya se tuvo capturas con anterioridad, hay dos personas que han sido sentenciadas y que están guardando prisión por este proceso, a la estructura se le denominó como comando silencioso en virtud de que aprovecharon todos los conocimientos que tenían policialmente para realizar estos allanamientos ilegales y engañar a los moradores de diferentes inmuebles. Muchas gracias oficial por esta importante información. Seguiremos muy al pendiente para desde luego trasladarle a usted más detalles respecto al primer caso que mencionábamos, los allanamientos en contra de una red de personas vinculadas con las extorsiones y también pues respecto al caso de la depuración de la institución policial en donde pues ya lo hemos conocido, algunos agentes participaban en la realización de allanamientos pues no autorizados, allanamientos falsos. Con esta información yo regreso con ustedes al set principal. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias Alfredo por este reporte. Y ponemos sobre la mesa todo lo que nos daba a conocer Pablo y nos explicaba acerca Pablo Castillo y nos daba a conocer precisamente la forma en la cual esta estructura trabajaba dentro de la Policía Nacional Civil, valiéndose por el respeto que se le tiene a las autoridades y valiéndose por ser autoridades utilizando uniforme y además según logramos entender en las declaraciones que otras personas que eran ajenas a la Policía Nacional Civil también formaban parte de estos allanamientos, por supuesto, vestidos, disfrazados como agentes de la Policía Nacional Civil. Esto significa que están saliendo uniformes de la Policía Nacional Civil para que otras personas pues lo porten. Estamos hablando de uniformes pues originales o uniformes reales, no estamos hablando de algún tipo de disfraz. Aquí tenemos el panorama de cuántos pues son los que han sido capturados, Andrea. Y una frase que realmente se menciona mucho y es muy aplicada en este caso porque quienes son la ley son la trampa en este momento. Efectivamente, Gadiel, esta es la información que trasladamos hacia todos ustedes. Y tú mencionabas algo muy importante, es decir, de que están saliendo uniformes como debidamente son identificados para las demás personas, es decir, para los civiles que también están participando en este tipo de acciones. Recordemos que son policías, agentes activos los que están envueltos en estos actos. Ellos pueden brindar sus mismos uniformes a las personas que están colaborando a realizar este tipo de allanamientos ilegales y posteriormente robar todo lo que se encuentre a su paso. Pero bueno, ya serán las autoridades encargadas de investigar a fondo este caso para observar de una u otra manera, de qué manera van a aplicarles la ley, dependiendo, claro, a lo que corresponde. ¡Gracias!